Te damos la bienvenida a Congénero, un espacio donde las voces de mujeres, nuevas masculinidades, cuerpos feminizados, orientaciones y diversas expresiones asumen la lucha por la igualdad. Soy Gustavo Prada, acompáñame en esta emisión y conoce lo más destacado esta semana en materia de género. Tras la denuncia por violación de una mujer por un grupo de hombres en un apartamento en Montevideo, Uruguay, miles de mujeres marcharon bajo las consignas no es no y no es presunción, es violación, junto a colectivos feministas que organizaron manifestaciones en diversos puntos del país en repudio a varios casos de abuso sexual conocidos en los primeros 30 días del año 2022. Ante el caso se ordenaron análisis de ADN para confirmar la responsabilidad de los presuntos atacantes, quienes fueron citados a disposición judicial pero no fueron encarcelados. Finalmente la violación fue confirmada por un examen médico. Este caso ha provocado advertencias sobre la forma en que la sociedad uruguaya, considerada vanguardista en ciertos temas como los delitos sexuales, la denuncia de violación grupal ha generado cuestionamientos sobre cuánto hace Uruguay para proteger a las víctimas de delitos sexuales y castigar a los violadores. Los colectivos feministas reclamaron un cambio cultural para evitar hechos como el ocurrido, piden enseñar perspectiva de género y violencia basada en género en el sistema educativo, desde jardinera a la universidad, además de capacitación en el sistema de justicia. Señalan que la cultura de la violación establece que los hombres tienen más necesidades, más impulsos sexuales y que no pueden controlar esos impulsos. Los discursos diariamente subrayan el miedo, el silencio, la duda y la exigencia de miles de mujeres que salieron a manifestar. Es mejor educación sexual y acciones concretas del Estado para proteger a las mujeres. Esta es la manifestación más numerosa que se ha producido en la Ciudad de La Paz en los últimos años contra la justicia en los casos de violencia intrafamiliar, violación sexual y feminicidio. Ella es mi hermana, ha sido víctima de feminicidio el 2019. El señor que está acá es el feminicida. Este señor ya tiene sentencia de 30 años, pero tiene detención domiciliaria con derecho a trabajo. Este es Richard Choque. En 2013, junto a José Luis Casilla, secuestró, torturó, violó y asesinó a una mujer de 20 años. Ambos tienen sentencia de 30 años de cárcel sin derecho a indulto, pero ambos, desde 2019, estaban libres. Choque confesó haber asesinado a dos adolescentes de 15 y 17 años y violado y extorsionado a 75 mujeres en estos dos años. Me ha filmado bajo la falda cuando yo estaba retornando a mi casa de mi unidad educativa. Este hombre me ha golpeado, me ha empujado y me ha acusado a mí de que por llevar falda es mi culpa. En la casa de Choque estaban enterradas las dos adolescentes desaparecidas. El hombre no ha desmentido a un psiquiatra, a quien habría confiado que asesinó a otras seis mujeres en los últimos dos años. Eso aumenta la angustia de estas madres. Este es mi hija, este es mi hijita Dayana, y ella es su hijita de Lidia, Lidia Ramos de La Paz, Dayana Algarañas de Santa Cruz de la Sierra. Y todas estas mamás, y nuestros carteles están abajo, somos alrededor de 36 madres. Mi hija se llama Nicole Maldonado, se ha desaparecido en 2015. Hasta esta fecha no sé nada de mi hija. Mi hija tenía sus 12 años, desde Karaná bienvenido, 12 años. Quiero justicia para mi hija. Tal vez estará en ese asesino, tal vez él también la ha tomado a mi hija. Ha salido a sus clases, pero ya no ha vuelto más. El alma de cada una de estas personas ha sido herida por la muerte y la violencia. Luego por un fiscal, por un juez, por la ausencia de justicia. Fiscal Wilfredo Nina, quien ha sobreseído a mi violador. Yo soy el papá de Barinia Buitrago, del caso Barinia Buitrago, que la han matado hace cinco años. Y la acusada por el feminicidio de mi hija, que es Caterin Cortés Hurtado, ha sido declarada suelta. El juez que facilitó la libertad a choque ya fue detenido, mientras se buscan más víctimas de la segunda etapa del feminicida y violador. Las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres han denunciado que han contabilizado que más de 160 feminicidas y violadores de mujeres, procesados y sentenciados, se encuentran libres. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. Al regreso de nuestro tema en perspectiva, hablaremos sobre el nuevo Código de las Familias en Cuba, una herramienta jurídica que garantiza el derecho a todas las formas de familia. Ya volvemos. El lenguaje es una herramienta con la que construimos y deconstruimos los imaginarios sociales. A través de él podemos contribuir a la transformación de una realidad social. Hoy en nuestro segmento lenguante, definiremos la categoría Familias homoparentales. Familias homoparentales define aquella familia donde los miembros de una pareja son del mismo sexo y se convierten en los progenitores de uno o varios niños. Las familias homoparentales acuden a la adopción y a los tratamientos de fertilidad como inseminación artificial, fecundación in vitro y método de ropa. En el caso de vientre de alquiler, es el más controvertido para la bioética debido al apego intrauterino y la lactancia que juegan papeles muy importantes en el desarrollo del niño. Muchos debates se centran en la versión 22 del nuevo Código de las Familias, un anteproyecto que busca reemplazar la legislación actual que data del año 1975. Entre las problemáticas recogidas está el reconocimiento de todas las formas de organización familiar y la garantía de sus derechos en la sociedad. Sobre este tema, nuestro cuarto capítulo del seriado del nuevo Código que se discute en la isla. ¿Cuánto tú quieres a mamá y a mami? Dashely Valdés y Jov Bastian parecen estar adaptadas a las entrevistas. Su historia se hizo viral cuando lograron ser reconocidas ambas como madres de Paulo en el certificado de nacimiento del pequeño en Cuba. Nosotras tenemos un proyecto en común de ambas, que lo gestamos desde el principio, que lo llevamos a cabo juntas, que lo hacemos en consenso y que está basado en el amor. Lo más importante que tiene que tener una familia es amor, sin límites y sin condiciones. Dashely, psicóloga cubana y Jov, antropóloga estadounidense, accedieron a la reproducción asistida en Estados Unidos, pues en Cuba, tanto esta técnica como el matrimonio hasta ahora se limitan solo a las parejas heterosexuales. Estamos buscando esa protección legal y por eso que decidimos ir allá para París y ya en cuanto pudimos regresar para acá, regresamos para acá, para nuestra casa y para nuestra comunidad aquí en La Habana. El artículo 7 de la Constitución cubana reconoce el derecho a formar una familia, cualquiera que sea su forma de organización, y vela por el interés superior del niño y su derecho a ser inscrito. Sin embargo, las leyes actuales en esta materia no amparan de igual manera la diversidad de composiciones familiares que existen en la isla. Cuando uno dice familia diversa, piensa en el caso de familias como la nuestra, de dos mamás o dos papás, pero diversidad familiar es todo. La psicóloga Patricia Ares asegura que la composición familiar cubana ha cambiado y hoy es necesario reconocer la existencia de un caleidoscopio de realidades, cada una con sus retos, exigencias y demandas. Y nosotros tuvimos un código de familia muy avanzada para sus tiempos, donde el código se parecía a la familia de sus tiempos, pero realmente las familias han producido una serie de cambios y estos cambios no siempre estaban suficientemente recogidos en el código de familia. De ahí que hablábamos de los limbos jurídicos, sobre todo los psicólogos que trabajamos con familia, nos dábamos cuenta que había realidades familiares que ya existen y que, por supuesto, no estaban contempladas dentro de las regulaciones jurídicas. La doctora Patricia Ares ha trabajado además como parte de las comisiones que redactan el anteproyecto de un nuevo código de las familias en Cuba, que a su juicio va a lograr mayores niveles de integralidad, de integración, equidad y dignidad para todas las personas. Lo importante en una familia son sus vínculos socio-afectivos y es por eso que este nuevo código trasciende o un poco transita sobre estas nuevas realidades que ya existen para dar cobertura, apoyo, para visibilizar, para dignificar muchas relaciones familiares. Porque estamos hablando de la diversidad familiar, pero estamos hablando de que no todas las familias tienen la misma legitimidad legal y la misma visibilidad. Mientras, Paulo crece como un niño bicultural. Entre el idioma español y el inglés, escuchando a los guambán y con dos madres que juegan con él y le leen libros que hablan principalmente del amor y la aceptación de lo diverso. Porque nosotras somos quizás ahora mismo la familia que la gente conoce por el asunto de certificado de nacimiento, pero no somos ni la única, ni las primeras, ni vamos a ser las últimas. Así, Tachelis y Hop, junto a Paulo, ya reconocidos como familia por el Estado cubano, esperan que el nuevo código sea todo lo justo, revolucionario y abarcador que necesita la realidad cubana. Lissandra Andrés, Telesur, La Habana, Cuba. Hacemos nuestra segunda pausa. Al regreso seguiremos con más de Congénero. Ya venimos. Estamos de vuelta en Congénero con nuestro segmento Batallas por la Equidad, donde conoceremos el pueblo Ilchamos de Kenia, donde aún en el siglo XXI es tradición de los pueblos maa la mutilación genital femenina, práctica que vulnera todos los aspectos de la persona para su pleno desarrollo psicofísico y viola los derechos humanos de la mujer. Son estudiantes de secundaria y una maestra de escuela que han cumplido el rito. A la circuncisión de los chicos precede un ceremonial cultural para prepararlos a asumir su responsabilidad familiar y comunitaria. Pero en el caso de las chicas, se trata de una mutilación genital. Es ilegal en Kenia. Está castigado con penas de prisión. La práctica se ha hecho secundaria. Porque ahora, como yo es el chamo, por ejemplo, si quiero casar, y quiero casar de mi comunidad, no voy a casar a una chica que no se ha circuncidado. Esa es la regla. Pero ahora, no tenemos la libertad de circuncidarse a las mujeres. Entonces, eso significa que eso debería ser secundaria. El chico de la mujer no quería someterse a la operación. Sí, por lo que yo no quiero. No, no quiero acercar a las mujeres. No quiero acercar a las mujeres. Se decidió hacer eso, pero secundaria. Incluso el chico de la misma, debería asegurar que no tiene ninguna información sobre el caso. Pero, en su mente, el chico de la mujer sabe que ese verdadero debe ser hecho. No, 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 no. No, 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 no. Sin la mutilación genital femenina no pueden casarse ni participar en los ritos. No podrán, por ejemplo, circuncidar a sus hijos llegado el momento. Mientras que si se someten a la operación se arriesgan a la persecución. Para no ser denunciadas, por ejemplo, deben tratar de eludir los centros de salud. Lo que creemos en el Chamus es que cuando se metemos a ese genital, significa que cuando la chica se casada, no será... ¿Qué puedo decir? Déjame decirlo así. Cuando me marro a esa chica, que se ha ido a ese ritmo, significa que la chica no estará buscando a otros hombres. Según el El Cuac, la ley El Chamus, la operación abre paso para que una chica, a través del matrimonio, se vuelva a ojos de toda la comunidad una persona responsable de su nueva casa y de su familia. El precio es amputar el clítoris. No podemos decir que ella se haya sometido, pero cuando termine los estudios, su plan es volver a la comunidad y casarse. Ahora te invito a repasar lo que ha circulado en las plataformas web en materia de género en los últimos días. Te recordamos nuestras redes en Twitter e Instagram, arroba congénero TLSUR y en YouTube congénero TLSUR. Esta semana en la plataforma Twitter, a propósito del Día Internacional contra la Ablación Genital Femenina, el usuario arroba familia y salud publicó lo siguiente. Prevención de prácticas tradicionales prejudiciales. Algunas tradiciones africanas pueden tener graves consecuencias como el corte o ablación de los genitales femeninos. En esta misma red social, el usuario arroba Manu Bars publicó LNT Sexo Femenino, un documental para reflexionar ¿Por qué las religiones odian a las mujeres? ¿Por qué se teme que la mujer disfrute del sexo? ¿Por qué en muchas culturas se anula a la mujer, se la mutila, se la trata como una pertenencia o se toleran las violaciones? El usuario arroba ONU Mujeres publicó lo siguiente. La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más graves, extendidas, arraigadas y toleradas en el mundo. El usuario arroba Género con Clase publicó La acción de las mujeres es indispensable para la transformación de las relaciones de desigualdad, violencia e injusticia, por lo que la construcción de paz tiene que tener la cualidad feminista. Te recordamos que a través de nuestro correo electrónico congénero arroba telesurtv.net puedes sugerirnos temas y compartir tu historia con nuestro equipo. Es momento de nuestro segmento Cultura con Género. Veamos qué nos trae el equipo de producción esta semana. Brulein Heiss es drag queen. Con su cabello rubio y su particular personalidad, hipnotiza a una audiencia en Johannesburgo. Población que no está acostumbrada a ver espectáculos internacionales de drag queens. A pesar que el país tiene algunas de las leyes más progresistas en derechos de la comunidad LGBTIQ+, y es el primer país de África en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, aún persisten las estigmatizaciones. Yo diría que es que tu imaginación viene a la vida. Sí, es una celebración de género, irreverente de la queernos. Ella es de nacionalidad canadiense y formó parte de la Escuela Nacional de Ballet de Canadá, donde ganó distintos certámenes de belleza. La sociedad sudafricana señala de forma negativa la diversidad sexual y la ideología de género e impone el binarismo de género, la heterosexualidad y las apariencias físicas. Estar contra todo esto las expone a estar excluidas y cuestionadas. Aún cuando existen todos esos escenarios de discriminación para la comunidad LGBTIQ+, ellos se organizan e impulsan eventos donde se presentan drag queens. Ser drag queens es representar un porcentaje andrógino sin tener que imitar algún binarismo de género. Muchos ataviados con coloridas pelucas y monos que se ajustan a la figura hacen presencia en el escenario en este moderno lugar de Johannesburgo, decorado desde el piso hasta el techo con plantas artificiales. Señalan que la industria de drag queens se ha vuelto más inclusiva para cualquiera que incursione en ella, incluso para las mujeres. Quienes hacen parte de este colectivo describen que ser drag queens es una forma de celebración irreverente de la homosexualidad que transforma la construcción de la definición de género. Con esta información cultural nos despedimos. Recuerda que en nuestra página web telesurtv.net puedes ver esta y otras emisiones, así como en nuestro canal de YouTube Congénero Telesur. Gracias por acompañarnos, te dejamos con buena música. Nos vemos en una próxima entrega de Congénero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!